Música Bueno, retornamos con el Tribunal de la Tarde, con los comentarios. Bueno, señores, miren, yo antes de tocar un tema específico que quiero abordar, yo traje una información que quiero compartirla con todos ustedes y quiero compartirla con el país. Y que el país, a través del Tribunal de la Tarde, grave estas informaciones y que la tenga ahí, como dice el pueblo dominicano, a cuarta de chuleta, ¿verdad? Porque no hay plazo que no se cumpla. Entonces, hoy, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales es el buen amigo Rubén Bichara, que es una persona que hay que valorar porque, primero, es un buen técnico, segundo, es una persona afable, es una persona tratable. Pero ha dicho en el día de hoy Rubén Bichara que Punta Catalina va a resolver los apagones que existen en la República Dominicana en tres semanas. Entonces, eso es una alegría. Eso hay que celebrarlo. Una pregunta. O sea, vamos, antes de la pregunta, vamos a escuchar a Bichara, vamos a ver si tenemos el lado de Bichara y retornamos entonces para analizar esa información. La primera máquina de Catalina estaría sufriendo de un 15 a un 20 por ciento y ya la máquina en su conjunto estaría en ocasiones hasta en un 35 por ciento de la demanda. Va a ser un impacto que realmente va a ser un antes y un después en lo que es la calidad del servicio. Bueno, él ahí, no sé, en el periódico hoy específicamente es que establece en el plazo donde él dice que en tres semanas Punta Catalina va a resolver el problema de los apagones en la República Dominicana. Y miren, yo he escuchado mucho y sé que ustedes también lo han escuchado de diferentes actores, incluso de diferentes gobiernos, de que tendremos el fin de los apagones. El que más recuerdo fue el expresidente de la República, independientemente de lo que dijo Temo. Temo habló en muchas ocasiones, incluso estando el PLD en la oposición, cuando no había experimentado las mieles del poder, Temo le dijo al presidente Balaguer que le diera tres meses para resolver el problema. Duró años en la Corporación Dominicana de Empresas de la Interquitatal y no pudo resolver el problema de los apagones. Pero el expresidente de la República, Leonel Fernández, yo recuerdo una vez que dijo, no sé si fue el 2000, que se iban a acabar los apagones, le puso un plazo. El presidente Medina, el actual presidente de la República, el licenciado Danilo Medina Sánchez, oriundo de San Juan de la Maguana, de Arroyocano, dijo que los apagones en el 2018 iban a ser cosa del pasado. Estamos en el 2019 y hoy nuevamente escuchamos al incumbente que tiene responsabilidad en esa área, como lo es Rubén Jiménez Pichara, diciendo que en tres semanas, con la entrada ya total de Punta Catalina, se terminarán los apagones. Dionisio, yo considero que he acuñado esa tesis, sobre todo en la actividad política, la cual realizo, que en política lo que no es necesario no debe de hacerse. Yo considero que es no decirse o hacerse innecesaria esa camisa de fuerza, ese plazo fatal. Y fíjense que la República Dominicana ha mejorado considerablemente en esa materia. Es decir, usted sale a recoger campos y ciudades de la República Dominicana y encuentra el sistema de servicio de 24 horas instalado en provincias, municipios, Sí, pero ahora no lo hay. Ahora en este momento los apagones están en presente. Inclusive. Pero déjeme decirle, porque yo le iba a decir algo a usted. No, no, pero permíteme terminar la idea. Incluso hay anuncios. Yo le iba a decir una cosa a usted y usted no me dejó hablar y a Eduardo me interrumpió. Pero está bien. Hay tiempo, hay tiempo. Incluso hay anuncios, hay anuncios. Estos anuncios envuelven gente, que nosotros le llamamos así. Hay anuncios de distribuidoras, y voy a citarlas por su nombre. Edenorte, por ejemplo, tiene un anuncio en la radio diciendo que por razones de mantenimiento se prolongarán los apagones que actualmente está dando esa empresa. Pero todo el mundo sabe, aquí en la República Dominicana, que la excusa de todas las distribuidoras es mantenimiento. Lo que quiero resaltar, Dionisio, es que si bien es cierto que hemos avanzado, que hemos mejorado y que estamos a la expectativa, y por qué no creerle, en mi caso le creo, al gobierno de que Punta Catalina habrá, habrá de impactar significativamente en la calidad de este servicio, no es correcto, no es correcto usted fijarse un plazo, porque aunque hemos avanzado, es mucho lo que falta por hacer. independientemente de la energía que genere Punta Catalina, que ponga a la disposición de la población, hay un trabajo que sin uno ser técnico lo puede visualizar en el día a día en este país. Ustedes saben el trabajo que hay que hacer aquí para mejorar, para mejorar las redes. Solamente ese trabajo le cuesta tiempo y dinero al gobierno. Tenemos la fuente de energía, tenemos la fuente de energía, pero usted tiene la energía, pero cómo la va a distribuir si no tiene redes adecuadas. De manera que, bichara de quien comparto el criterio que externaste, un funcionario eficiente, de buen trato, a mi juicio, erró en el tiro. La fiebre, el deseo, las expectativas que tenemos de ver esa planta en funcionamiento de manera definitiva, no nos puede llevar a cometer esos errores. Como país, cuando usted es funcionario de una institución como esa, usted es vocero de esa institución, pero también es vocero del país en lo que le concierne, que es el tema eléctrico. De manera que, ojalá, que lo más pronto posible, Punta Catalina se ponga en funcionamiento al servicio del país, pero es mucho lo que falta aún para poder pronosticar. Es mejor, es mejor que la gente vaya percibiendo la solución, el acercamiento a la solución definitiva y no uno aventurarse o al menos tener la garantía. Y en un tema tan complicado donde tienen que ver tantas variables, tan técnico, no es positivo usted asegurar, aún teniendo usted todo en la mano, que un problema tan longevo como este podrá solucionarse en cuestiones de semanas. Bueno, miren, la situación es que la energía eléctrica se inventó para que no se vaya. Claro que sabemos que una planta puede entrar en una situación de mantenimiento, puede ocurrir algo extraordinario, pero la energía eléctrica se inventó para que no se vaya. O sea, fíjese que los países se han desarrollado sobre la base de una energía eléctrica continua, de manera continua. Porque usted no puede detener el desarrollo de un pueblo. Y la energía eléctrica aquí es vital para todo. Para todo es vital. Ahora, ojalá, ojalá que con la entrada de Punta Catalina se pueda resolver de una vez y por todas los apagones. ¿Y por qué digo esto? Porque ayer recibí la información de que moradores de Guaricano 12 horas de apagones. Claro. Y en diferentes sectores. Y en diferentes sectores. 12 horas de apagones. En mi campo en Angelina es menos de ahí. Eso es terrible. Eso es insoportable. Y si lo sumamos, o sea, se fue a las 6 de la tarde del día de ayer y llegó a las 6 de la mañana. Si le sumamos a esto, este calorazo que está haciendo, es una cosa terrible que la gente lo que hace es se levanta, irritada, malhumorada, discuten las calles, viene la violencia. Hay un sinnúmero de situaciones que ocurren que son lamentables. Y viene el rechazo a la popularidad. Y la población está, contrario a 10 años atrás, está en actitud en participar. ¿Cuál es la participación de la ciudadanía? O en pagar su servicio. La gente ha ido madurando porque ha vivido la experiencia de la mejora y están en disposición de que la autoridad llegue hacia esas comunidades. Yo no sé si Dionisio me imagino que estaba en Ocoa y tú estabas jugando en el campo tuyo con un carrito de cajabola. ¿Qué pasa? Un carrito de Javilla, de Javilla. Y Dionisio en San José de Ocoa. En los años 90, yo recuerdo, señores, lo que voy a decir, no estoy exagerando. En el gobierno de Joaquín Balaguer, el líder de Dionisio Santana, en los años 90, recibíamos en algunos sectores de la capital dos horas más de luz al día. Sí, había crisis. Mire, mire, e incluso iban... Se ha mejorado. No esperes, hermano. Iban expertos en electricidad a la televisión en las dos horas que uno podía ver algo de televisión y decían que nos íbamos a morir todos. ¿Tú te refieres a la crisis que... No, la crisis era una cosa terrible. Eso no es crisis, una cosa terrible. Una crisis energética por falta de combustible. Entonces, no había combustible. Recuerden que había una crisis energética. Pero Dionisio, por esa crisis energética fue duros meses, duros meses. Porque Vianer estaba con la suficiente capacidad de discernimiento en esa época por su edad. Claro, ahora. Por su edad, tú y yo no. Eso era una cosa terrible. No, Dionisio y yo tenemos la misma edad. Porque Dionisio estaba en el campo allá, en el campo allá y usted también en su campo. Usted estaba en el calzoncillo, en cuero, en el campo, ando carrera y yo estaba aquí en la capital. Ahora, dos horas de luz. No, no, no es así, es así. Dos horas de luz al día y se decía que no íbamos a ver nunca 24 horas de luz. Gracias a Dios hemos visto 24 horas de luz. Yo le digo a ustedes para que ustedes vean la dimensión de que muchos dominicanos estábamos prácticamente ya, estábamos ya prácticamente, habíamos, claro que sí, don Mínio y mi padre. Hablen la verdad. No, claro que sí. No, claro que sí. Había un alto porcentaje de personas que se robaban la energía. Todavía se la siguen robando. Pero ha avanzado eso en términos de pago de servicios. Sí, de pago. Sí, pero en el residencial donde yo vivía, la mayoría de personas pagaban la luz. Ahora entonces... Un porcentaje, porque se ha avanzado, Dionisio. Un porcentaje avanzado. Qué bueno, qué bueno. Ojalá que de manera definitiva se resuelva el problema de los apagones. Porque no es posible que en la era del rayo láser, en la era digital... De la tecnología. Claro, en la era digital no es posible. Y la era más importante. Claro, no es posible. La era más importante del presupuesto más alto históricamente que ha tenido la República Dominicana. Yo tengo... Más de 900 mil millones. Yo tengo... Entonces no es posible. Déjeme terminar, déjeme terminar. ¿Usted sabe cuánto era el presupuesto nacional de la nación en esa época que usted se refiere? Menos de 20 mil millones. Porque la economía no producía esa cantidad de recursos. Entonces... Ahora sí. Yo lo que quiero significar cuando aquí se habla, por ejemplo, de la brecha digital. Pero... Y así. ¿Cuál es la brecha digital? Y así con apagones antipáticos y tan largos. Vianey. Entonces, de esa forma, si queremos avanzar como nación, entonces entendemos que debemos de mejorar y eficientizar y de una vez y por todas que en todo el territorio dominicano que ya los apagones sean cuestión de letras muertas. Mira, Vianey, yo estoy optimista, Dionisio, como dominicano con relación a Punta Catalina, pero prefiero esperar porque inclusive ni siquiera soy un técnico en la materia. Cuando yo le hago la observación, Avichar está sustentada en los argumentos que les expresé. Ahora, cuando resalto que hemos avanzado, me recuerdo de mi abuela que gracias a Dios está viva, la que me recibió aquí desde Cotuí cuando vine a estudiar. Ella llamaba a mi mamá y le decía este muchacho no come de nada. Y yo, abuela, yo no como tayota. Que ya como tayota, aprendí con ella. No digan que yo no como de nada, yo no como tayota. Es verdad que en la década de los 90 la situación estaba muy profunda en las crisis eléctrica, el servicio era muy pésimo. Es verdad que ahora tenemos muchísimos problemas, muchísimos sectores donde los apagones están a la hora del día, pero hay que significar que la calidad del servicio en cuanto a las redes y a las horas del mismo ha mejorado significativamente en una parte importante de la población. Por ejemplo, en mi provincia, en Sánchez Ramírez, en el municipio de Fantino, no solamente hay un sistema de 24 horas permanente, sino que dispone de una subestación propia. ¿Allá hay energía de 24 horas? En el municipio de Fantino, en diversos sectores del municipio de Cabecera. Y es tan bueno el servicio de Fantino que dispone de una subestación que esa subestación que esté en Fantino va a permitir que el municipio de Villa La Mata, digo acá como primicia para los que no lo saben, va a beneficiarse de la subestación de la subestación que hay en Fantino. Así es. El municipio de Angelina es un distrito municipal. Yo soy del Pescozón, distrito municipal de Angelina, municipio Villa La Mata. Que por cierto, mis calles están asfaltadas. ¿Se recuerda cuando fuiste? ¿Y su papá va a ir al alcalde? No, no, no. Están asfaltadas. Vamos a dar unas informaciones sobre el acueducto más adelante. Lo que quiero resaltar es que se ha avanzado, pero falta mucho. Y Michara, yo entiendo que lo mejor hubiese sido aguantarse, aguantarse y no ponerse esa camisa de plaza. Miren, miren, jóvenes, otra información, un tema que... Pero tú, Dionisio terminó ya. No, pero yo quiero poner un tema. Ah, ya, ya. Un tema que mantuvo la atención de la ciudadanía en la situación del fallecimiento en una clínica a través de un procedimiento de cirugía estética, de cirugía plástica de una señora, la madre de un modelo. Sí. Y hoy el Ministerio de Salud Pública ordenó el cierre de esta clínica. Es el Centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada, el CIPLA, y dispuso 72 horas para que ellos trasladen a los pacientes que están allí. Porque la clínica, una clínica que me imagino que estaba todavía operando de manera normal, esperando que las autoridades tomaran alguna acción. ¿El cierre fue definitivo o temporal? Bueno, hasta ahora el cierre ha sido de manera, no puede ser de manera definitiva, ha sido de manera temporal. Me imagino que Salud Pública va a continuar. Intervino prácticamente la clínica y va a continuar entonces haciendo las investigaciones para que esta situación no vuelva a ocurrir. La señora, lamentablemente, ha perdido la vida, la señora Altagracia Díaz. Ahí están las imágenes de la clínica. Sí. Y de hecho, el Ministro de Salud Pública y una rueda de prensa donde anunció el cierre. Hay que decir algo en cuanto a esto. Pero mira, yo quiero apuntalar algo en ese sentido. Porque se toma esa decisión y nosotros aquí en la República Dominicana lo hemos visto no solamente en el área de salud, lo estamos mirando prácticamente en todos los sectores de la vida nacional. Aquí pasan las cosas y luego que la bomba explota es que tomamos entonces las medidas de lugar. Ponemos candado después que nos roban. Ponemos candado después que nos roban. O sea, aquí no hay prevención, aquí no hay una política para prevenir ese tipo de acontecimientos. Y lo digo porque aquí no es una ni dos ni tres ni cuatro centros de salud de esa naturaleza que están operando y que han tenido eventos lamentables de esa naturaleza. Aquí hay muchas clínicas que están operando que quizás quizás no tienen la debida supervisión de las autoridades de salud en la República Dominicana. Por la oportunidad. Así mismo es, Dionisio, porque de hecho el el cirujano actuante en este procedimiento que lamentablemente la señora Alta Gracia Díaz perdió la vida estaba estaba suspendido por el gremio al gremio por el gremio no por el colegio médico americano por el gremio que agrupa los especialistas aquí tú por ejemplo pero hay otro todos los especialistas tienen un gremio que lo agrupa. Todos los líos tú los buscas a él. Ahora, sí, ahora quizás uno, bueno estamos aquí para informar y para ayudar a la ciudadanía las damas o los caballeros que quieran hacer algún tipo de este tipo de procedimiento No, no, yo no me he hecho nada gracias a Dios gracias a Dios este tipo de procedimientos deben de investigar si el médico está debidamente certificado eso es sencillo usted llama mire me imagino que hay una sociedad dominicana de cirugía plástica pues usted se va a hacer una cirugía plástica usted llama mire el doctor Dionisio Santana está certificado en internet está en internet claro en el caso no hay problema consultar a salud pública claro porque supuestamente ese médico tenía dos años de que le habían quitado la certificación por presuntas malas prácticas médicas incluso no solamente en el ámbito nacional aparentemente según las informaciones había cometido otros errores fuera del país entonces ¿qué es lo que pasa? es que seguimos insistiendo en la orientación seguimos insistiendo en la educación en las políticas públicas que son responsabilidad del Estado aplicarlas señores y la gente también como tú dices Vianey tiene que tener la orientación de vida cuando usted va a someterse a este tipo de procedimientos o sea usted no puede ir a hacerse una cirugía estética y la recomendación que usted va a buscar es si su amiga salió bien de ahí porque ah porque fulana se operó con tal médico salió bien ah pero para allá que yo voy no puede ser así no puede ser así entonces la gente tiene que cuidarse y ya tenemos muchos casos en la República Dominicana de mujeres que se han sometido a este tipo de procedimientos y terminan lamentablemente encontrando la muerte Dionisio nos consta que desde el Ministerio de Salud Pública han estado haciendo intentos para fortalecer esta política de vigilancia sanitaria tienen la oportunidad toda vez de que ya el Ministerio de Salud Pública solo debe concentrarse en la rectoría en la vigilancia del fiel cumplimiento de la ley y cualquier inversión que el Ministerio necesite para fortalecer esta capacidad de regulación el gobierno debe de hacerla cambiando de tema antes de terminar el tema Dionisio yo creo en lo que tiene que ver con la denuncia o sea yo me quiero hacer un procedimiento estético una persona llega a mí yo inmediatamente trato de investigar si ese médico está debidamente certificado si no lo está yo llamo inmediatamente debo de denunciarlo debo de denunciarlo en las autoridades miren tal médico no está certificado investiguen eso y así podemos evitar cosas pero tiene que haber una supervisión permanente más eficaz de las autoridades estamos de acuerdo pero quizás si ese médico hubiese sido debidamente ya anteriormente hubiese sido denunciado quizás no ocurren estas cosas en otro tema compañeros trasladándonos al escenario político partidario a propósito de que se acercan las fechas fatales que impone la nueva legislación que regula la vida interna de los partidos ley de partidos el próximo 6 de junio Dionisio y Vianney los partidos políticos todos tienen la obligación quieran o no la obligación pues de decidir las candidaturas que se van a reservar para alianzas el 20% el 20% de la totalidad de las candidaturas el país está acopado o sea la atención está acopada en el partido de la liberación dominicana en lo que tiene que ver con la candidatura presidencial matizada por el tema reelección Danilo va o no va Leonel no hay mancha atrás los eleccionistas que Danilo va a modificar y que va a continuar y que va a ganar las elecciones y esto y esto y es la responsabilidad de los comunicadores sobre todo si ejercemos la actividad política en la República Dominicana mientras la atención estratégicamente está marcada en un tema advertir sobre temas importantes y que es lo que quiero advertir bueno las elecciones municipales se celebrarán separadas porque así lo establece la constitución del 2010 de las presidenciales y congresuales quiere decir que en febrero 20 la ciudadanía los municipios van a elegir a los alcaldes a los concejales a los directores de juntas municipales y a los vocales con la observación de que ya serán independientes los procesos de los distritos de los municipios la gente podrá elegir directamente a su director de junta municipal encontrándolo en su boleta y un voto no va a arrastrar al otro el impacto que va a tener que es donde quiero detenerme llamar la atención el resultado electoral municipal va a impactar de manera significativa en el resultado presidencial es decir en San José de Ocoa en el municipio Cabecera si el PLD pierde las elecciones le resultará muy difícil a esa militancia reponerse de esa derrota y ponerse en actitud de victoria de cara a las elecciones presidenciales por ello lo que van a decidir para el próximo 6 de junio las cúpulas de los partidos deben de consultar a las direcciones municipales de distritos y provinciales antes de imponerles alianzas nefastas a defesios y alianzas que no van a obtener los resultados porque no cuentan con el respaldo de la población deben de consultarlo yo sé que están muy concentrados en el tema reelección pero deben de consultar y en el PRM y en todos los partidos a las bases de sus organizaciones para que elijan a los mejores hombres y mujeres en esas alianzas para que luego no estén con el grito al cielo cuando en un municipio Cabecera como Santiago o Cotío o La Vega un partido pierda las elecciones por un pacto equivocado por no contar con el respaldo de las bases y de las comunidades por eso la preocupación de los principales partidos políticos porque las elecciones tal como tú acabas de decir municipales serán en febrero o sea faltan nueve meses nueve meses pero posterior a esas elecciones entonces vienen las elecciones presidenciales ¿qué va a pasar? que sería muy cuesta arriba como tú lo acabas de señalar para un partido político que pierda las elecciones municipales o que en la mayoría de los municipios pierda reponer a esa militancia crearle el ánimo para que vuelvan a las urnas dentro de meses para entonces participar en unas elecciones presidenciales quizás con el ánimo abajo que ya su partido perdió las elecciones municipales y eso le va a enviar un impacto negativo o podría enviarle un impacto positivo al que gane tenemos que hacer una pausa pero vamos a dejarlo con el segmento presentado por Susi aquí sobre el día mundial el día mundial de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo vamos a dejarlo con Susi y luego entonces vamos a una pausa la asamblea general de las naciones unidas proclamó el 21 de mayo como el día mundial de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo muchos países del mundo consideran la diversidad cultural parte del patrimonio común de la humanidad el concepto de la interculturalidad apunta a descubrir la interacción entre dos o más culturas de un modo horizontal y sinérgico esto supone que ninguno de los conjuntos se considera por encima de otro la diversidad de culturas refleja la multiplicidad e interacción de las culturas que coexisten en el mundo y que forman parte del patrimonio común de la humanidad según la unesco la diversidad cultural es para el género humano tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos la declaración universal de la unesco sobre la diversidad cultural se aprobó en el 2001 y a continuación la asamblea general de las naciones unidas declaró el 21 de mayo como el día mundial de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo a través de su resolución de diciembre de 2002 el día mundial de la diversidad cultural para el diálogo y el desarrollo se celebra por la importancia de esta de la diversidad las tres cuartas partes de los mayores conflictos tienen una dimensión cultural y superar la división entre culturas es urgente y necesario no solo para la paz sino también para la estabilidad y el desarrollo la cultura en su rica diversidad posee un valor intrínseco tanto para el desarrollo como para la cohesión social y la paz la diversidad cultural es una fuerza motriz del desarrollo no solo en lo que respecta al crecimiento económico sino como medio de tener una vida intelectual afectiva moral y espiritual más enriquecedora todo esto está presente en las siete convenciones de la cultura que proporcionan una base sólida para la promoción de la diversidad cultural esta diversidad es un componente indispensable para reducir la pobreza y alcanzar la meta del desarrollo sostenible gracias entre otros al dispositivo normativo hoy día ya completo elaborado en el ámbito cultural de la diversidad la diversidad y el el CC por Antarctica Films Argentina